El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un encuentro este lunes con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukilla Amano, en el que destacó el fin de la OIEA en promover la energía atómica con fines humanitarios y pacíficos. Promoviendo la energía atómica con fines humanitarios, con fines pacíficos, ¿verdad? Ese es el reto que tenemos, el gran desafío, porque hay muchas armas atómicas todavía en el planeta. Nosotros por principio estamos en contra del armamento atómico. Usted conoce mejor que nadie lo que significan estos arsenales atómicos actualmente en el planeta. ¿Qué sentido tienen? Más que de provocar la destrucción total del planeta. De tal manera que nosotros somos signatarios del Acuerdo de Tratelol. Y seguimos aperrados desde el principio. Y en la comunidad de Estados Latinoamericanos, en la CELAC, declaramos a América Latina y el Caribe una zona de paz. Una zona de paz, indiscutiblemente, es una zona que está libre del armamento atómico. Donde está el armamento atómico, ahí está latente. La destrucción, la guerra, la muerte. Y cuánto nos alegra que nos visite y que esté al frente de este organismo con tantos desafíos que tiene la humanidad en materia de salud. Gracias. Para utilizar la energía atómica en beneficio de la salud de nuestros pueblos. Así que le doy la bienvenida a usted, a su delegación, a nuestro país. Gracias. Gracias. La Agencia Internacional de Energía Atómica trabaja justamente para prevenir la presencia de armas atómicas y también para fortalecer el desarme de armas nucleares. También, dentro de nuestras tareas, la tala de proteger las zonas libres de armas nucleares, tal y como la zona comprendida en el Tratado de Tlatelolco. Y otra función muy importante para la Agencia Internacional de Energía Atómica, especialmente en tiempo reciente, es la de evitar que las armas nucleares o que materia radioactiva caiga entre las manos de las personas equivocadas. Estas son algunas de las funciones de nuestra agencia y, sin embargo, me interesa mucho la transferencia de conocimiento y de tecnología con fines pacíficos, en particular para los países en desarrollo. El Organismo de Energía Atómica se mostró dispuesto a contribuir a la lucha contra el virus del Zika. La lucha contra el cáncer es una de las prioridades de nuestra agencia y el uso de energía atómica en ese sentido. Y me impresionó mucho hoy cuando fui a visitar el Centro Nacional de Radioterapia en Managua. Recientemente hemos estado trabajando en África para apoyarles a diagnosticar mejor el virus del ébola y actualmente quisiéramos contribuir a la lucha contra el virus del Zika que está afectando a esta región. Al finalizar, Amano reiteró que desea promover el trabajo de la Agencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. El rol de la Agencia Internacional de Energía Atómica al Servicio del Desarrollo no es muy conocido, sin embargo, me gustaría promover ese trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica al Servicio de la Paz, pero también del Desarrollo. Muchas gracias por su interés en la tecnología nuclear y también por su apoyo muy decidido a la Agencia Internacional de Energía Atómica y a mi persona. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica arribó este domingo a Nicaragua para participar del Congreso de Protección Radiológica que organiza el gobierno sandinista. Agencia Internacional de Energía Atómica.